Si esto cristaliza, si el 2 de junio la gente dice, oye, nosotros sí queremos esto y le vamos a dar mayoría en el Congreso a Morena, ah, pues muy bien, esto claramente es subirse al coche y meterse a la carretera que tiene como destino final la dictadura. Concentrar todo en un solo hombre. Ayer el presidente López Obrador, por la tarde, como lo habíamos adelantado aquí en Palacio Nacional, y solo ante su gabinete, presentó una metralla de reformas a la Constitución. A ver, aquí hay varias cosas que hay que señalar. ¿Qué reformas son? Pues algunas son escandalosas, ¿no? Debilitar a la Suprema Corte, debilitar al INE, todo para concentrar el poder en la figura del presidente de México. Acabar con los organismos autónomos que revisan ese poder. Son escandalosas algunas de ellas. Otras son muy nobles, ¿no? Uno pensaría que automáticamente habría que pasar o ahí que aumenten las pensiones para los trabajadores, que la gente tenga trabajo garantizado, que haya educación y becas para toda la gente pobre y tanto como quieran estudiar, ahí va a estar la beca. Precios de garantía para los campesinos, apoyos para los jóvenes, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. El presidente prácticamente no dice de dónde va a salir el dinero. Solamente del de pensiones dice que de los más o menos 180 mil millones de pesos que cuesta, va a haber un fondo inicial de 60 mil millones, o sea, un tercio. Y los otros dos tercios, pues quién sabe, ¿no? Pero de lo demás, de aumentar los salarios de policías, soldados, enfermeras, maestras y maestros, no dice. Aumentar las pensiones de los adultos mayores no dice de dónde va a salir el dinero. Las becas para la educación de la gente más pobre no dice de dónde va a salir el dinero, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de reformas que son muy nobles, pero dices, bueno, pues de dónde, ¿no? Y luego hay otras que están buenas para la polémica, ¿no? Que si los vapeadores, que si el fracking está prohibiendo vapeadores, prohibiendo el fracking, prohibiendo las minas a cielo abierto, el tema de si debes o no ganar más que el presidente y cuánto realmente gana el presidente, porque el presidente recibe un montón de cosas gratis, gracias a que es presidente. Entonces, pues ahí se abrió un debate muy interesante en otro, en otro tema de reformas. Este es el panorama, pero a ver, ¿qué hay detrás, no? Hay un montón de cosas detrás. Primero, le quedan menos de ocho meses a López Obrador en el poder. Esto literalmente, por eso lo ponía hoy así en mi columna del Universal, por si le quieren echar un ojo, está en mis redes. Entonces, esto es como esa jugada del fútbol americano, ahora que se mana el Super Bowl, que es el Ave María, el Hail Mary, ¿no? Que cuando a un equipo ya se le acabó el tiempo, va perdiendo y no le queda de otra, lo que hace el Coneback, el Mariscal de Campo, es irse para atrás y aventar el balonazo, aventarlo lejos, lejos, a ver si de churro alguien lo agarra. Ahora, la inmensa mayoría de las veces no lo agarra nadie, pero a veces hay un milagro, por eso se le llama el Ave María, porque están rezando por un milagro. Que un presidente de México, a ocho meses de dejar el cargo, presente una escala de reformas tan profundas, pues es en el fondo admitir que el presidente que dijo que iba a ser la cuarta transformación, no transformó nada. Y si lo vemos, pues a ver, la seguridad no la transformó, la corrupción, hasta sus hijos. El tema de la medición, hay una reforma que es un descaro, que dice vamos a garantizar salud gratis. Oye, no has resuelto ni el desabasto de medicina, no seas descarado. Lo de la salud está peor que nunca. La economía, pues va a crecer al uno por ciento en todo el sexenio. Es decir, así que usted diga una gran transformación, ¿cuál fue? No hubo una gran transformación en este sexenio. Y bueno, de las obras emblemáticas, pues la refinería, si refina, cuando refine, no va a resolver la quiebra en Pemex. Pemex está quebrado. El tren maya que anda de tropiezo en tropiezo y de cancelación en cancelación y de destrucción del salón no va a sacar de la pobreza al sureste mexicano. Lo del AIFA y mexicana de aviación, pues es un ridículo. Es decir, no transformó, entonces, aventar todo este paquete de reformas. Pero no solo eso. Las avienta y es como el que saluda con sombrero ajeno. Dice, yo quiero más pensión, repartir más dinero. Pero ahí se los encargo. O sea, es el que invita la comida y se sale del restaurante cuando llega a la cuenta. Porque él no está diciendo de dónde va a salir para pagar. Oye, aquí estoy dejando esta lana para que aumenten las pensiones. No, 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 no. Viene, aquí dejó un poquito y ahí de los demás se encargan ustedes. Además, es un apetito de mandar más allá de su sexenio. Ante una candidata apagadísima como Claudia Sheinbaum, pues lo que ha hecho López Obrador sistemáticamente es mostrar que él manda aquí y que va a seguir mandando a través de Claudia Sheinbaum y le impone una agenda. Y si gana la oposición, pues le dejaría deudas, programa de gobierno, o sea, mandando más allá de su administración, más allá de su sexenio. Además, pues si vas a hacer una transformación de este tamaño, hazlo en diálogo con todos los partidos, hazlo en diálogo con los otros poderes, el legislativo, el judicial. No, se encierra en Palacio Nacional con su gabinete y dice, ahí les voy. Pero en el fondo el presidente no tiene los votos en el Congreso. Porque para reformar la Constitución requieres dos terceras partes de los votos y no los tiene. Hoy no los tiene. Y si el pueblo de México así lo decide el próximo 2 de junio en la elección, no los va a tener. Entonces, ¿todo esto qué va a ser? Una parafernalia de campaña. Confeti, humo, fuegos artificiales, nada de sustancia. O sea, va a ser lo que ha sido todo su sexenio. Puro rollo. Puro rollo. Si esto cristaliza, si el 2 de junio la gente dice, oye, nosotros sí queremos esto y le vamos a dar mayoría en el Congreso a Morena. Ah, pues muy bien. Esto claramente es subirse al coche y meterse a la carretera que tiene como destino final la dictadura. Es concentrar todo en un solo hombre. En un solo hombre que va a definir las elecciones. Que va a definir quién tiene un monopolio y quién no. Quién controla el Internet y quién no. Va a definir qué contratos de su gobierno se dan a conocer y cuáles no se dan a conocer. Va a definir todo, 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 un solo hombre. Entonces, me acuerdo cuando, bueno, Broso, hace un par de semanas, López Obrador, bueno, se le fue encima a Broso. Porque Broso dijo, a ver, el 2 de junio tenemos que elegir entre dictadura o democracia. López Obrador decía, ¿cómo se atreve? Pues con eso le está dando la razón. Con esto le está dando la razón. López Obrador